Bueno amigos, welcome to the jungle, welcome to the by Daylights Esta partida, la partida que se viene ahora Que es entre los Pages Boys vs Mordidjan Es una partida donde el nivel, a ver, es diferente gente Lo que os he dicho, es el primer torneo que yo he hecho Creo que hemos metido gente de la comunidad con menos nivel Pero eso no quiere decir que sean malos jugadores con gente que tiene mucho nivel Como son los Mordidjan, que se ve que ellos juegan pues muchos partidos Muchos torneos y juegan en competitivo, ¿vale? Partida así muy guapa, de mucha risa, de mucha diversión Como siempre felicitaron a los Killers Creo que los dos lo hicieron genial, Pabllo lo hizo muy bien, ¿vale? Yo a Pabllo quiero mucho y a todos los equipos de los Pages Boys Pero dármelo en Mordidjan, ¿vale? Pero no puedo evitar sentir por toda la gente de mi canal Que lleva mucho tiempo, pues ese cariño y ese afecto Pero los equipos lo hiciste muy bien Espero que disfrutéis la partida, espero que usted aquí la tenéis de recuerdo Y muchísimas gracias por apoyar los vídeos Sabéis que no quiero comentar los heads en los comentarios del vídeo Porque hay gente que tiene más nivel y gente que tiene más nivel Y lo importante es que todos los equipos yo creo que se lo pasaron genial Hubo premios y diversión Os dejo con la partida y espero que os guste Y al final os digo quién gana Let's go Vamos a observar Vale, observamos Y otra, otra granja, ¿vale, gente? Es la misma granja de antes Vale, es otra granja diferente Por un momento he pensado que la había liado yo, ¿eh? Vale Por un momento he pensado que la había... Vale, tira el choque estático Va a haber muchos puntos esta partida, ¿vale? Va a haber muchos puntos esta partida Porque ya sabéis Que el doctor ¿Vale? Acaba de encontrar a Eres ¿Vale? ¡Tamba! Y Eres dice Yo tiro aquí ¡Ay, mi madre! Eres ha tirado petardo Pero no No ha habido petardo Que valga No ha habido petardo por un segundo Le ha dado tiempo al doctor a agachar la cabeza Vale Vamos allá Vamos a ver qué pasa Acaban de explotar el motor Vale, gente Perdón que me río un poco Porque es que me lo estoy imaginando Me estoy imaginando todo el team Porque vosotros sabéis que Ignacio es muy troll ¿Vale? Perseal, la pobre estará Vamos para allá Está vigilando Está controlando los motores Vale Aquí, aquí, aquí Escucha, aquí Escucha jaleo Uy, este motor estaba salado, ¿eh? Uy, uy, el maizal El maizal derriba ¡Ay, el maizal! ¡Tamba! Le pega a Darla Darla Corre a la estructura Esta estructura está sin usar ¿Vale? Todavía Ha tirado palé Palé preventivo Y sigue detrás de Darla ¡Uy! Lo tiene complicado No va a poder saltar la ventana Pero Darla se ha parlao Y Darla se la va a llevar ¡A tirar palé! ¡Tamba! ¡Uy! Estos golpes son una putada Gente Porque Pierde palé Esto, no sé cuándo lo arreglarán en el DVD Pero de momento ahí está Motor hecho, ¿eh? Let's go El equipo repara, ¿eh? El equipo repara, ¿vale? El equipo repara ¡Uh! Esto no me gusta un pelo, gente Sótano, ¿vale? Sótano Vale, vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Ok Podemos ver otra de las pers que tiene el killer ¿Vale? Podemos ver otra de las pers que tiene el killer Ignacio ¡Ahí es Richard! ¡Corre Richard! Ahí va Ignacio A todo gas Tira palé Preventivo No está mal que lo tire Vale, no está mal que tire el palé Porque Encontrar un doctor es complicado Va a llegar a... ¡Ay! ¿Vale? ¡Uf! Gente, esto está complicado, ¿eh? Porque va a colgar a otro aquí ¿Vale? Lo van a sacar Lo van a sacar Esto no campeón y tuneleo, ¿eh? ¡Corran, corran, corran! ¡Ah! Mira, aún le ha pegado un golpe Pero este mapa tiene... Ahí el sotanito Está mirando a ver si queda alguien debajo Pero no ¿Vale? Darla se ha llevado otro golpe ¿Eh? Darla se ha llevado otro golpe ¿Vale? Tira poder Pero no hay nadie Bambús Tiene toda la sangre todavía ¿Vale? Cerdos por aquí Vamos a ver Este motor está un poco salado Let's go Rompe ¡Ay! ¡Ay, mi madre! Ha vuelto a contratarla Está muerto Está muerto Está muerto ¡Ay! Está jodido Está jodido Se escuchan algunos gritos ¡Claro! Porque esto es en 3D Este torneo es en 3D Es en 3D Es en 3D Es en 3D ¿Vale? Acaban de sacar Ignacio Lo curan ¿Vale? Salid del... Vale, si estáis en el Shack Salid de allí cagando hostias ¿Vale? Lo que tenéis que hacer Y vamos a ver ¿Qué pasa ahora? ¿Vale? El panel de Shack Recordemos que está quemado Pero bueno, ahí está como la... La alucinación ¿Vale? Que va dejando a los Doctores ¿Vale? 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 No podemos decir que hay túneles de campeón, gente Están jugando muy clín, piti, clín Los healers en este día de hoy Están jugando muy limpito ¿Vale? A volver al gancho, normal Tiene que volver No No veo a nadie Va a volver Vale, bajan, curan Ups Solo un motor, eh, gente Ha visto marcas, eh ¿Qué ha pasado? ¡What the fuck! Ha quedado un palé aquí ¡Uf! Otro motor, eh Cuidadito que los pelleboys Si hacen una cosa Que saben reparar Lo que pasa es que van Quedando Van Quedando Menos palés ¿Vale? ¿Vale? Acaban de chillar por ahí Tres motores, eh, gente Tres motores Ya no hay reglas Campeo y tuneleo, eh Ya no hay reglas De campeo y tuneleo ¡Madre mía! ¡Me lo cambian este hombre! ¡Eres! Él se ha dicho Yo me culo aquí en el maizal Tremendo porongo Me da igual Ha corrido mucho Yo creo que tiene la La perte Joder, esta de No me acuerdo cómo se llama Se va a la cabeza ¿Le da tiempo a saltar? Sí, sí Le da tiempo a saltar Tiene palé ahí Pero dice que no ¿Vale? Del Jonas La del Jonas Exacto ¡Uf! Aquí ya no llega a ningún lado Aquí ya no llega Aquí ya... ¡Ay! Muy bien Sobreponerse Exacto Sobreponerse ¿Vale? He's con wifi Sí, pero porque lo vemos así El killer lo verá bien ¿Eh? Vale Vamos a ver Ha visto a dos ¿Eh? ¡Uf! Ese motor está salado Uy, Darla Darla está muerto Si lo pilla Darla Está muerto Esa es Persea creo Esa es Persea La que va detrás No, no, dice Que quiera Darla Que quiera acabar Con él ¡Tamba! Ya, no hay Ya, gente ¡Ay, madre! Ignacio Me lo como, gente Un psicópata Vaya gachad Dicho amigo me encuentra Madre mía Persea También por aquí Corriendo ¿Qué está pasando, gente? Ha habido un momento Locura, ¿eh? De la partida Ha salido un poco Aquí al porocón, ¿eh? Vale, vale, vale Let's go Vale Uh, Darla Se muere, gente Para Persea Sí que sería El primer cuelgue Vale ¿Va a tirar el poder? No, no tira el poder No tira el poder, gente Vamos para allá Va a colgar Ok Uy, cada otro motor, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Ignacio Está el Richard ahí Vale, vale, gente A ver Dos vivos Pero Acaba de ver A Eris Vale Acaba de ver A Eris Y a Ignacio Este palet No está roto Si lo rompe Más pollas Vale Está metiendo Muchísima presión El doctor Vale, gente Ay, Eris Cuidado, Eris Se la lleva, Eris Vale, se ha escuchado Una fichita Vale Algo está pasando Tiene que sobreponerse Porque mirar Hasta dónde se ha ido Ignacio Uy Se está acercando Porque acaba de chillar Ignacio por otro lado, ¿eh? Ay, perdón Que Persea está viva también Estoy un psicópata He dicho yo que Persea estaba muerta Pero no, ¿eh? Vamos a ver qué pasa aquí Vamos a ver qué pasa aquí No Vale Le tanquean Pero yo creo que no merece la pena tanquear Gente Aunque Eris se muera Deberían intentar reparar Uy, y esto Y esto está complicado, gente Aquí en este En este mapa O sea, me refiero Con el doctor Eris se muere ya Va a ser muy complicado Pillar trampilla, ¿vale? Va a ser muy complicado Pillar trampilla, ¿vale? Vale Vale Ha visto Ignacio, ¿eh? Ha visto Ignacio Uy Lo pilla Rompe motor Vamos a ver Qué quiere hacer Vale Qué quiere hacer el Liger Si quiere los cuatro Uy, madre mía Ya veremos No sé si quiere los cuatro Ks O qué Han reparado tres motores También, ¿eh? Han reparado Uf, este motor Cómo está, ¿eh? Cuidado Rompe Ignacio sigue chillando Allí No sabemos si a lo mejor Hay un braquebol ¿Vale? Algún irrompible Pese a estar escondida Gente, pese a estar escondida ¿Eh? Pese a estar escondida En el fondo del mar Ahí está escondida Y no Y la están buscando Gente La están buscando La están buscando La encontrará No la encontrará A ver Qué pasa Vale Vuelve a chillar Ignacio Vale Vale No sé qué dice Estoy escuchando Pese a chillar Desde aquí Gente, vale Lo que tiene que hacer Un torneo En tres dimensiones ¿Vale? La escucho chillar Desde aquí, gente Vale Va a pillar a Persea Y claro Ahora a Richard Y nosotros, ¿verdad? Uy, Ignacio también ¿Vale? ¡Corre, Richard! El tren de esta, bro Que no vais a ver Un torneo así En vuestra vida, gente Ahí está Ignacio Lupeo Esquina competitiva O sea A la esquina competitiva ¡Ay! Chilla Ay, que me veo Se puede luguear A partir de Mira, cuando queda Másimo dos Se puede luguear Másimo dos Personas Pero cuando quedan Menos de tres motores Rodon ¿Vale? Ya se acabó Las normas estas acaban ¿Vale? Menos de tres motores El killer ya puede jugar Maguar ¿Vale? Pero el lugueo Está prohibido Hasta que quedan O sea Másimo dos ¿Vale? A ver Ha jugado muy bien El killer Los zombies También han jugado Muy bien Pero yo Yo creo que El layer Es un Juega Creo que juega Muy bien Doctor James Muchas gracias Por la raid Vale Pensé hasta forcejeando Ha hecho muchos cuelgues El killer Han hecho tres motores Cuidado Vale Bien 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 Muy bien Ha hecho un montón De cuelgues Muy bien jugado Los 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 Pellepoy Muy bien jugado El team de Mordidian ¿Vale? El layer Le pega a todos los Killers Vale Vale Eso está bien Eso está bien Vale gente Vamos a ver Si El layer Acuérdate De Los puntos Si te coinciden ¿Vale? Bien Jugado Team Mírate Mírate Los Puntos A ver Que se miren los puntos Yo voy a hacer una captura De pantalla El torneo Va muy bien Va muy bien Gracias por la raid Va muy bien Observar Vamos con el tío Pavi No puedo pasar Porque no puedo pasar Vale Ahora Vale Ahí estamos Gente Le deseamos lo mejor A Pavi Lo va a tener difícil De gente buena ¿Vale? Vale De gente buena Así que Pavi Tú disfruta Y pásatelo bien Hombre Vale He visto marcas ¿Eh? Va a llegar a la ventana O no llega a la ventana Llega a la ventana No, no Pero le va a dar ¿Eh? ¡Ay! ¡Mi madre! Vale Ay, perdón Perdón Tengo un cursor en medio de la pantalla Pide perdón A salta a ventana Cuidado aquí En cegarte con alguno Porque te hacen la partida Yo creo ¿Eh? Pavi ha hecho muy bien Creo que está variando el target Pingson le juega muy bien ¿Vale? ¡Oh! Pero te ha pillado ¿Eh? ¡Ah! Lo ha hecho muy bien aquí Pavi Nos ha comido el baiteo Y no va a llegar a nada ¡Toma! Ahora sí que le pega ¿Vale? Cae el primer motor ¿Eh? Let's go Tira el static blaster Vamos allá Lo tiene Tiene a su objetivo ahí delante Tampoco es un mapa Que yo creo que esté muy cargado de palés Va a ir a los A los cerdos ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Toma! Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que aquí si pilla Se la puede liar ¿Eh? Se la puede liar Muy bien hecho por Pavi aquí No quiere No quiere Bueno, hay caja de herramientas también ¿Eh? Va a estar aplicando locura ¿Eh? A tope Iba a decirle Pégale Era el doctor ¿Vale? ¿Cómo le va a pegar? No sabemos si Rickson Puede ser que tenga bráquebol ¿Eh? Llega más gente por el otro lado Pavi se está Yo creo que un poco agobiando aquí ¿Eh? Pero ahora mismo tiene Yo creo que se va a esperar Al static blaster ¿Vale? Vale, gente Vale, vale, vale Está haciéndolo muy bien Está aplicando locura A todo el mundo, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Tira static blaster Y coge ¡Qué bien hecho, eh! Por parte de Pavi Bueno, bueno, bueno Le ha acariciado la espalda, ¿eh? ¡Uf! Primer cuelgue Quedan tres motores Ahora ya Pavi puede Guarrear Todo lo que quiere más ¿Vale? Recordemos La de los tres Lo han tirado muy pronto Yo creo que sí A ver, claro Hay que contar el pin Hay que contar el pin Vale, muy bien Por parte de Pavi Que ha escuchado Como quitaba el tótem ¿Vale? Y va a ir a por El Steve ¿Vale? Steve que veo Steve Y el tuneleo, ¿eh, gente? Eso es así Vale, vais a la ventana ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Y Pavi yo creo que ha sido El golpe de la ira ¿Vale? Vale, le ve la aura Le ve la aura Le ve la aura ¡Uy, qué bien hecho por Pavi, eh! Ha hecho un gran mago, ¿eh? Bueno, Jagger Se pone por en medio ¿Vale? Pero va a seguir yendo Por el Steve Vale, en este mapa, tío Hay mucho lío con Con el tema de las De la Del maizal, tío Del tema del maizal En la hostia, ¿vale? Vale, vale, le va a dar Le va a ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué palema justo, gente! ¿Vale? ¡Qué palema justo! Acabo de ver A Jagger por ahí ¿Vale? Yo creo que Pavi Aquí debería tirar El choque estático Muy bien ¿Vale? Tirar el static blast Pero... Ahí están Team Mordillan Sigue reparando ¿Vale? Esta parte de aquí Como no rompa Yo creo que Está muy fuerte Tiene que romper Tiene que romper Tiene que romper ¿Vale? Muy bien Por parte de Pavi Rompe Y... Vamos para allá Ahí sigue Ahí sigue la Che Y se va aquí ¿Va a romper motor? Sí No, no rompe ¡Ha tirado el palé, eh! De primeras Vale ¡Ojito, eh! ¡Ojito, Pavi! Que le ha hecho muy bien, eh ¡Qué bien lo ha hecho Pavi, tío! Se ha hecho pa' un lado Luego pa' el otro Cuidado porque Hay peña con linternas Hay peña con cajas de herramientas Vale Va a colgar Vale Let's go Y otro motor ¿Qué le hace, eh? Ahí podría haber roto pa' el ¿Vale? Pero no lo ha roto Ahí está Ha pillado a Thunders 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 que va con la conejita Vale ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Esto podía haber sido... ¡Ay! ¡Qué bien hecho por parte de Pavi! Pavi está jugando muy bien, eh Pavi está jugando muy bien Está haciendo unos amagos brutales, tío En serio Pavi Está jugando muy bien, eh Pasa que este equipo yo creo que se Se gestiona muy bien, eh El equipo de los Vordichas Yo creo que se está gestionando muy bien Let's go ¡Ahí está! Acaba de ver A Rickson ¡Vamos! Vale, han descolgado Puede volver al gancho, ¿vale? Ya quedan dos motores Ya No hay normas ya ¿Vale? Ok Puede turnerear si quiere Puede campear Puede jugar más guardo ¿Vale, gente? Es lo que hay Es que si no sería imposible ¿Vale? Porque todo el rato sería ¡Ay! ¡Capeado! ¡Capeado! ¡Sí! ¡No! Sería una locura, gente Con tres motores Ya Hay que dejar Al killer Que tome sus decisiones ¿Vale? Si no, el killer El killer también quiere matar ¿Eh? Lo tiene aquí complicado, tío Esto está complicado Como no rompa, ¿vale? Lo va a romper Sí, tiene que romper Lo tiene que romper ¿Vale? Está jugando muy bien Pavi Acabamos de ver Ahí a otra persona ¿Vale? Está yendo por Thunder Tira el poder Vale, está habiendo Mucho lupeo, ¿eh? Está habiendo mucho lupeo Va a haber muchos puntos Yo creo que tampoco Conviene las partidas Meter ¿Paviente consola? Hostia, pues no lo sé Creo Yo creo que no, ¿no? Paviente No lo sé No lo sé Muy bien hecho Le va a dar Le va a dar Sí que llega Sí que llega Vale, acaba de pillar A Jagger Es de consola, papi Sí, papi Es de consola ¿Vale? No, pues nada De consola Yo creo que es más difícil Controlar Uy, qué justo, ¿eh? Qué justo, gente Vale Le está taqueando Hostia, acabas ahí ¿Qué ha pasado ahí, gente? Muy buen adelantamiento Librada Vale Lo ha hecho muy bien Se cierra aquel motor Vale, sabemos que tiene Muy bien Por parte de Pavi, ¿eh? Así hacen los buenos doctores Tiras el poder Te vas de un lado Te vas para el otro Y pegas el golpe Está jugando muy bien, ¿eh? Pavi Lo está jugando Muy bien Gente ¡Ay! Ya te ha caído un poquito Vale Los quiere adelantar Los quiere adelantar Los quiere adelantar Pero no puede Dale, dale, dale Lo mejor yo creo que es dar, ¿eh? Vale Estaré partiendo Mandanga para todos los lados Gente El Pavi Muy bien jugado, ¿eh? Está jugando muy bien Vale Le han repado el último motor Vale Le han repado el último motor Vamos a ver Qué hace Qué hace Babiel Vamos a ver Puede matar a uno, ¿eh? Si coge uno de los heridos Y lo Y lo pilla Vale Esa puerta que está Está tocada la puerta Ve ¿Ha visto a alguien? Vale No sé si ha visto A uno de los que está Sano Gente Uy La putada es que ha visto A uno de los que está sano ¿Vale? Es una putada ¿Vale? Gente Vale Ya se han curado todos Ojito Que ha visto A Pretty Good TV ¿Qué le pasa? Pavi se ha atascado Se ha atascado Pavi Lo ha visto muy bien Muy bien visto Gente Pero claro Debería pillarlo Debería pillar el herido Debería pillar el herido Para poder hacer algo Debería pillar el herido Le van a tanquear Le van a tanquear Abre puerta Vale Está corriendo para la puerta El compañero La puerta está allá No sé si Pavi va a llegar Va a ser difícil Porque le van a hacer Bodyblock entre todos ¿Vale? Vale Cuidado Cuidado Que Pavi adelanta Pavi adelanta Se nota que son gente Que le mete horas ¿Eh? Pero que bien lo ha hecho Pavi Orgulloso de ti De lo bien que ha jugado Dequila Rickson a lo mejor Está buscando Trampilla No lo sabemos Gracias Y se ha salido Se ha salido Bueno aquí Pecha puntos Gente Pavi Felicidades Han jugado Muy bien Bueno gente Pues al final Ganadores Los mordillan Pasaron Al domingo Para los enfrentamientos Del domingo Y ya traeremos Más partidas De aquí Lo he dicho Mandar un besote enorme A los dos equipos Que lo hicieron Brutal Y se lo pasaron Sobre todo Genial Con mucho respeto Mucha diversión Y yo creo que me gustó Bastante las partidas Gente Seguiremos subiendo Más partidas Dejadme un licazo Que es como la carita